Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos sobre la reproducción y fisiología en Conejos. Este artículo revisión se realizó por los estudiantes Laura Daniela Flores y quienes hablan Silvia Gonzalo. Pertenecemos a la Universidad Cooperativa de Colombia, CEDIVAGUE, somos del campus de MBZ. En esta parte encontramos el resumen y a continuación la introducción. Bueno, como introducción tenemos que el conejo es un animal mamífero y es uno de los más antiguos, su origen se dio en la península ibérica y norte de África, pues actualmente existen múltiples razas que se clasifican en función de amplitud productiva como en la carne y la piel y el pelo y pues también con destinos de investigación o pruebas de laboratorio. La producción de conejos pues atrae beneficios para las comunidades rurales pues en países de vida de desarrollo y por esa razón es muy importante conocer pues su fisiología y reproducción de conejos. Estas producciones pues tienen tres factores muy importantes pues las cuales son el ritmo entre partos o ciclos de producción en conejas y el número de gázapos nacidos vivos por parto y variabilidad para la venta de gázapos. Y bueno, como anatomía de aparato reproductor tenemos pues es de gran importancia saber identificar estas partes ya que pues por ejemplo en la hembra nos ayuda a diferenciar la fase de fecundación. Hola Florín. Hola Florín. Hola Florín. Hola Florín. Pues en este caso se nombra la más importante como son las gónadas, en este caso los ovarios, los ovarios, el ritmo, útero, los segmentos los segmentos verticales perdón, polluterino, vulva y vagina. En esta imagen pues podemos observar algunos de estos órganos. Bueno, nombraremos unos Como tal, pues los ovarios en la coneja Pues tienen una forma alargada Poseen pues dos ovarios de aspecto rinolado Y aplastados En cuanto a los oviductos Pues en ellos ocurre precisamente la fecundación En los cuernos uterinos Pues están presentados cuernos Y los cuellos pues que no se comunican entre sí Y pues es allí el órgano encargado Pues de alojar a los pectos Pues durante la gestación En cuanto al cuello uterino cervis Es su función principal Pues es el transporte Y pues es el reservorio Donde se le hace la selección de dos espermatozoides Y pues previene como tal La contaminación microbiana del pecto En cuanto a la vagina Pues ésta se encuentra en el tercio final Pues que desemboca la uretra Y la vulva es como tal La que facilita pues la determinación del celo Bueno como aparato reproductivo del macho Pues vemos que pues el aparato reproductivo del macho Está constituido por los testículos Epididimo, pene, glándulas asesorias Y pues los conductos diferentes Como testículos tenemos que los testículos Pues se desarrollan pues en el periodo embrionario Y esto tiene pues un desarrollo lento Que se va haciendo pues más rápido Más o menos a la quinta semana del nacimiento En el epididimo tenemos que ser un conducto tubular Considerablemente largo Está superpuesto al testículo Sobre su borde Extremo Y está pues compuesto por tres partes Que es cabeza, cuerpo y cola Bueno como conducto diferente Tenemos que el conducto diferente Solo es de la cola Del epididimo Y pues conduce los espermatozoides Inmaduros A través del anillo Anguinal Hacia los conductos escritores El colector seminal Es un conducto recto Situado en la misma base Del pene Y pues recibe a los espermatozoides Y como conducto eyaculador Esto pues recoge las secreciones De las glándulas Bulboretrales Y bueno como fisiología reproductiva De la hembra Tenemos pues que se inicia Por la puerta Inmaduro sexual Tenemos pues que la puerta De las conejas Se alcanza en general Pues cuando llegan Al 70-75% Del peso adulto Pues esto también Dependiendo de la raza Y del desarrollo corporal Me parece interesante Pues Nos parece interesante Poner este cuadro acá Ya que nos dicen Las funciones generales Pues que presentan O poseen pues mayor interés En los planes de la reproducción Y bueno tenemos Como tal El comportamiento sexual O aceptación del acoplamiento Y pues este aparece Mucho más antes De la actitud para ovular Y Pues llevar a cabo Como tal la gestación Sus primeros apareamientos Pues se pueden observar A los dos meses y medio Pero pues cabe recordar Que antes de los 80 días Pues es muy poco frecuente Pues encontrar Óvulos maduros Y pues el rendimiento De las conejas No es el mejor Pero si se cubre a partir Bueno sería mucho mejor Si se cubrieran a partir De las 17 semanas de día En el ciclo del celo Tenemos pues que La coneja No presenta ciclo estral Y se considera Que la hembra Está en celo Pues cuando acepta Parearse como tal Con el conejo No presenta ciclo estral Pues ya que la ovulación Pues en esta especie No es una Así como una secuencia Directa De la combinación Pues de desarrollo Policular Pues sin embargo Se presenta la vulva roja Aunque no es una prueba Que nos diga Que la coneja Es tan celo Puede que Cuando se encuentre En el momento de celo Toma una posición Pues de arco Con la grupa levantada Y cuando no lo está Pues se presenta Como agresiva Entre el macho En cuanto a la ovulación Rodríguez de 1975 Nos señala pues Que los ciclos de la ovulación En la coneja Pues se presentan Cada 16 días Pero Tenemos que se produce Pues por estímulos Estímulos asociados Al coito Pues este tiene lugar De 10 a 12 horas Después de la monta Y se hace como tal La estimulación física Del cuello terino Pues durante la cópula Y allí se produce Un impulso Pues que llega A la médula espinal Y de ahí pasa Al hipotálamo Pues a partir De esta estructura Pues se transporta A una sustancia humoral Como es la GnRH Hormona liberadora Conotropinas Y esta pues Es transportada Por vía de encefálica A la parte anterior Del epófisis Es allí donde Se estimula La producción Y liberación De las hormonas LH La hormona L-teonizante Y pues estas son Transportadas Por la corriente Salguinea Pues al ovario Siendo pues Estimulada Para la ruptura Del pulículo maduro Pues dando origen Así a la ovulación Como fisiología Reproductiva Pues del macho Tenemos Que Tiene características Pues altamente Reproductivas Ya que tienen Pues buena Precocidad De desarrollo Y una amplitud Para reproducirse Pues tempranamente En la pubertad Del macho Se adquiere Pues la capacidad De fecundar A la hembra El macho Pues inicia Sus primeras montas Alrededor De los 60 A 70 días Baja Como espermatogénesis Tenemos que Pues esto es Un proceso De las células Sexuales Primarias De los testículos Los primeros espermatozoides Aparecen en el eyaculador Son alrededor De los 110 días Este Este presenta Pues un color blanco Nacarado Donde se pueden Pues observar Pequeñas partículas Por medio De los Cropios En droqueología Reproductiva Las hormonas Pues son sustancias Que se transportan Por vía sanguínea Y son mediadores Químicos Que actúan Como señales O sea Mensajeros Que es capaz De inducir Crecimiento De filenciación O pues modificación De la actividad Metabólica De las células Las hormonas Reproductivas Tenemos pues La hormona Leuternizante La LH Que pues es la Que realiza La formación Del cuerpo lúteo Tenemos pues La prolactina Que está Estimulada Pues la producción De leche En las glándulas Mamarias Tenemos pues La hormona Estimulante De corteza Adrenal Que pues Esta es la Que libera Hace la liberación De corticoides Tenemos pues La ocitocina Que es la Que libera Durante el coito Del macho Y de la hembra Transportando pues El espermático Y descenso Pues Del lóbulo Como Tenemos La hormona Estrógeno Que esta pues Es producida Por los ovarios Induciendo Fenómenos De proliferación Celular En cuanto a la Progesterona Pues esta Prepara El útero Para la implantación Y mantenimiento De la preñez Regula El ciclo Y LH Tenemos que La FSH Pues en el macho Actúa en las células De Sertoli Pues regula Como tal El desarrollo Y el crecimiento Y la maduración Puberal Y pues los procesos Reproductivos Del cuerpo En cuanto a la Relaxina Esta pues Hace dilatación Del cerviz Y la vagina Antes del parto Y presenta pues Inhibición De las contracciones Miometriales Y mejora pues La motilidad De la esperma En el seme En cuanto La prostaglandina Esta pues Ayuda en la ovulación Y presenta Sus contracciones Uterinas Facilizando pues Así el parto Y pues El transporte Espermático En cuanto a la fertilización Bueno tenemos Que la fecundación Pues propiamente Dicha Se refiere como tal A la unión De espermatozoides Con uno de los óvulos Entonces tenemos Que en la fertilización Cuando el seme Es depositado En la vagina Pues los espermatozoides Pasan a través De los conductos cervicales Y avanzan Hasta pues Llegar a los oviductos Según estudios Señalan que Los espermatozoides Alcanzan plenamente El oviducto A las 5 horas De la cópula Punto en que Pueden pues Permanecer activos Hasta 32 horas Pues no obstante A partir de las 16 horas De estancia En este punto Pues cae bruscamente Su capacidad Fecundante Y bueno Acá tenemos Esta imagen Donde hablan como tal De la fertilización Del óvulo Cada paso Que se presenta en ella Y seguimos Con la gestación Bueno En gestación Pues tenemos que Una vez formado El cigoto Se inicia Pues la división celular Y esto Da lugar a los embriones Llamado pues Gestación O preñez La formación Del embrión Se subdivide En su fase De mórula Y un blastocito La mórula Corresponde A la división Del cigoto Y se forma Durante pues Las primeras 24 horas De gestación Posteriormente La mórula Se transforma En blastocitos Formando El Trofoblasta La masa muscular La masa muscular Y el Blasticele La placenta Pues está Formada Por el Corión La vesícula Vitelina Y el Amnios La hormona Que pues Mantiene Esta gestación Es la Progesterona Y esta Tiene Pues un Crecimiento Del día 13 Al 15 Una vez Pues formados Los tejidos Y órganos Y aparatos Pues del Individuo Está pues Centrada En un Periodo De crecimiento Pues más Largo Y recibe El nombre De periodo Fetal Y bueno En esta imagen Podemos ver La segmentación Embrionaria A los 0 Dos días Y así Sucesivamente En esta Podemos encontrar Pues el ciclo Reproductivo En el día Cero Cuando ocurre La ovulación Los días Que se va a hacer La palpación Y los días Del parto En cuanto a la Palpación Tenemos que A los 10 días Se debe realizar Pues en el fondo De la pelvis Junto a la vagina Pues la gestación Perdón Allí Ya se Ya a los 15 días Se puede ya Observar en el abdomen Que se muestra Ya parte de la gestación A partir del día 20 Pues no solo se aprecia La presencia De gazapos Perdón Sino pues que se descubre También en ellos Partes Duras Como son las cabezas Óseas Y bueno Para palpar una coneja Pues se debe colocar En un lugar plano Es introducir A la mano izquierda Hacia la pelvis Juntando pues Progresivamente Los dedos Pulgar E índice Y a los 15 días Se nota pues que ya Están perfectamente Alineados los gazapos En esta imagen Se puede observar En la imagen C Una coneja Que lleva 14 días De preñez Y en la imagen De Una coneja Con 21 días De gestación 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 Gracias por ver el video.